pues una noche que pudo ser histórica para bien lo fue pero para muy mal toca tomar decisiones y aquí no nos cortamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este vídeo en el cual pues vamos a concluir de alguna manera todo lo que ha sido pues la resaca de una amarguísima derrota en la final de la copa de la reina ante el atlético de madrid tras un 2 a 0 tras tenerlo todo de la mano en un no buen partido sino más bien todo lo contrario de más a menos en un partido donde incluso el atleti pudo marcar antes y donde el equipo no supo activarse de la manera de vida muy decepcionante como el equipo más allá de sacar rédito a la estrategia como jugó el real madrid y en los momentos donde mejoró el equipo algo el juego en algunas situaciones al principio de la segunda parte porque luego a partir de ahí llegó el apocalipsis el entrenador se encargó de empeorar al resto de efectivos y de ahí la remontada final con esa tanda de penaltis y previamente con esa falta de vanini ya en el descuento de la segunda parte futbolísticamente podemos hablar de muchísimas cosas fundamentalmente se puede analizar a cada jugadora se puede analizar el juego colectivamente la realidad es que el que queda totalmente señalado y aquí vamos sin cortapisas es alberto toril es decir nosotros cuando ha tenido un buen comportamiento como entrenador lo hemos dicho cuando ha tenido un comportamiento malo también y cuando ha tenido un comportamiento negligente como tuvo a nivel de técnico pues lo vamos a decir muy claro ha tenido un comportamiento negligente ha sido negligente con respecto a los intereses que ha tenido que tenía el real madrid para poder competir y llevarse la final una noche que tenía que ser histórica lleno de madridistas aparte de pioneras blancas la peña del real madrid femenino muchísima gente del real madrid-fem apoyando al equipo y pues nuestro gozo en un auténtico pozo y la verdad es que hay una sensación de desaliento brutal y como digo pues no es baladín y casualidad que los focos vayan a toril cuando el equipo pues necesitaba situaciones de carrera y contragolpe para poder correr al espacio para poder buscar la espalda de un atlético de madrid que necesitaba goles que necesitaba ir hacia arriba tú vas y quitas a todas las jugadoras rápidas quitas a feler quitas atenea quitas a linda caicedo no dejas ninguna bala puedes meter a moler que era una bala interesante pero cohabita la con otras no metas a maite en la banda que insisto maite oro no es extrema toril por mucho que te empeñes que no lo es que no lo es eso de los cambios automáticos te funciona bien ante distintos equipos ante un atlético madrid que es de los equipos más importantes de españa pues a lo mejor te funciona mal frente a un atlético de madrid extra motivado y que estaba haciendo bien las cosas hay que decir que el conjunto de mano locano estaba trabajando bastante bien el partido y que llegó a portería de misa tuvo alguna situación que misa pues pues atajo sinceramente entonces en un partido irregular no muy estético no muy fluido en madrid tú vas incluso lo empeoras al equipo con un 2 a 0 que te encuentras desde la estrategia y tú eres incapaz de darle resortes positivos si no le das resortes negativos lo empeoras pues eso es responsabilidad únicamente de alberto toril y yo no tengo nada en absoluto nada en contra de alberto toril pero la realidad es que alberto toril no ha entendido no ha entendido en ninguno de los casos lo que era hasta final no ha entendido lo que era este partido y la importancia del mismo igual que frente al athletic club lo encaró bien en el día más importante de la historia del madrid fen hasta ahora lo ha encarado fatal y eso tiene que tener consecuencias porque esto es el real madrid y hay que marcar una exigencia y que esa exigencia vaya creciendo conforme el paso del tiempo se va dando y conforme el crecimiento de la sección teóricamente se va dando por lo tanto toril lo siento mucho desde mi punto de vista los entrenadores son momentos clave lecturas clave toril no debe continuar la próxima temporada en el real madrid no debe continuar y a quien no le guste pues lo siento mucho yo ya sabéis que de corporativo tengo poco muy poco y tengo pocos pelos en la lengua y lo que no me gusta lo digo y las cosas buenas que se han hecho bien pero lo malo ha tapado lo bueno por desgracia y el fútbol son momentos y los momentos hay que competirlos bien y el equipo ha competido mal por las jugadoras sí pero también por un mal entrenador en esta final concretamente en esta final no digo que toril no sea un buen profesional que yo creo que es un buen profesional pero quizá la camiseta del real madrid le quede grande puede ser que no sea el entrenador adecuado para hacer crecer al equipo puede ser que no sea el hombre adecuado puede ser y no pasa absolutamente nada se le puede dar otro cargo de perfil más bajo dentro de lo que es el real madrid que hay un montón de opciones a nivel de entrenador a lo mejor para el castilla puede volver o en otro en un concepto de secretaria técnica de la cantera que es un hombre de cantera le puede ir bien pero yo para mí como entrenador necesitamos a alguien que conozca el fútbol femenino alguien con experiencia alguien que haya tenido medallas a nivel de títulos grandeza que conozca el fútbol femenino que sea una persona una mujer o un hombre que se le pueda respetar desde un inicio y se gane ese respeto desde el currículum también que creo que al equipo eso le viene muy bien pues yo creo que sí sinceramente eso lo que necesita el equipo y aparte fichajes y mejorar todas las posiciones del campo y ya hay fichajes que me genera alguna duda otros me parecen interesantes pero la confección hay 50-50 pero bueno puede que se mejoren cosas y con este fracaso pues el club de un impulso para mejorar porque a veces el real madrid necesita este tipo de fracasos para de alguna manera darse cuenta de las cosas malas a nivel de mala praxis que ha hecho como sección puede ser que lo necesite y que está muy bien que hayamos quedado segundas es la obligación está muy bien que llegáramos a champions hemos llegado a fase de grupos y ante los equipos grandes no hemos obtenido ninguna victoria esa es la realidad el real madrid a nivel pragmático de puntos en tps y ante chelsea esa es la realidad del real madrid femenino esta temporada la realidad del real madrid femenino esta temporada es que ha mejorado con respecto al anterior en algunos aspectos sí pero que todavía le queda mucho para crecer y ser un equipo importante en europa que todo eso tiene un proceso lo comparto pero creo que hay que empezar a acelerarlo y hacer que el equipo crezca en sus prestaciones competitivas y que sea un equipo de verdad de mayor nivel y talento más velocidad más físico más prestaciones a la hora de presionar de robar arriba de ser un equipo más fuerte más potente potencia necesitamos más velocidad en todas las zonas del campo y más técnica también así que nada esta es un poco la perspectiva que yo tengo mi conclusión dentro de las cosas buenas que creo que de verdad también se han hecho creo que las malas por desgracia este momento tapa lo anterior si el fútbol es así de cruel es muy cruel para toril y para cualquier entrenador y el real madrid es el real madrid señores y señores y hay que tener esa exigencia poco a poco de marcar una línea de equipo importante dentro del viejo continente y si no nos exigimos nosotros pues el club no sé a lo mejor tampoco se va a exigir no tenemos que pedir cosas también los aficionados yo creo que el club se va a exigir y es mi esperanza que el club haga las cosas bien en verano y que mejore no como un equipo super top pero sí como un equipo más importante y que puedan mejorar su juego y su fútbol y a jugadoras que sobran hay jugadoras que hay que darle pues más importancia y entre todo eso pues habrá que ver cómo el equipo se va trabajando pero la copa de la reina ha sido una grandísima decepción ha sido terrible terrible lo que se vivió los lloros de aficionadas jugadoras también que han sufrido muchísimo ha sido algo terrible terrible lo que hemos vivido terrible ya que hay que hacer cosas la inacción y ponerse de perfil aquí no vale aquí hay que trabajar fuerte y hacer cambios de verdad y no total yo digo que vengan 12 jugadoras no he pedido eso pero hay que hacer movimientos importantes y el primero el del entrenador es mi punto de vista también me equivoco mucho vamos simplemente mi opinión toril puede seguir en el real madrid haciendo otras cosas y que el club lo mantenga me parece estupendo me parece un buen tío el cordobés me parece un buen hombre y me parece un tipo que puede que tiene madridismo que conoce la cantera que seguramente tenga experiencia en distintas cuestiones de cantera real madrid pero creo que esto le ha quedado grande la verdad es que le ha quedado grande como encara la final del equipo y luego como en cara el arroz de prensa porque él nunca ha tenido ese perfil tampoco de reconocer tanto las cosas no eso tampoco le ayuda mucho tampoco ha sido un hombre que haya conseguido nada en su vida muy importante a nivel de título pero bueno en fin veremos qué es lo que pasa con el real madrid femenino y su futuro en fin sin corta pisa sin filtros como intentamos siempre hablar aquí espero tu opinión con respeto yo creo que hay que respetar las cosas buenas que se han hecho ahí están pero creo que las malas por desgracia con esto que ha pasado sobrepasan a las buenas en una temporada que yo calificaría de regular no de mala pero sí de regular de regular del 1 al 10 yo pondría un 5 un 4 y medio un 5 entre aprobado raspado y suspenso porque al final se lleva la final de un título verdad que no estaba el barça si hubiera estado el barça pues el madrid no hubiera de ninguna opción creo yo pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre en fin nos vemos en el próximo vídeo y como podéis ver estoy bastante triste